Muy buenas chicos, en esta ocasión aquí yo les quiero mostrar un deck que se acaba de empezar a popularizar en Ranked, bueno de hecho en Hearthstone en general, que es el Big Fatigue Warlock. ¿En qué consiste? Pues meten las cartas normales del deck fatiga, que son los avisarios, las bibliotecarias, las bibliotecas build que nos ayudan a buffear a un esbirro, dependiendo de la cantidad de diablillos que tengamos, Catastrofe Inminente, que nos ayudan a robar por cada diablillo que te controlemos, Crescenso, que nosotros recibimos un daño fatiga y esa misma cantidad de daño vamos a infligir a todos los enemigos, bueno de hecho a todos los enemigos, el diablillo baritono, que recibes daño y va a buffearse dependiendo del daño fatiga que recibes, Crescenso, como Maligno, que invoca cuatro diablillos, diablillo pandillero, que cuando recibe daño y va a invocar un diablillo, diablillo travieso, que cuando cae va a invocar una copia de él, si mientras está en tu mano han matado tres esbirros, puedes invocar dos copias en vez de una. Tenemos Director Enloquecido, que igual vas a recibir daño y fatiga, dependiendo de la cantidad de daño y fatiga que recibas, va a invocar el diablillos 3-3 en campo, y aquí ya viene la parte entre comillas de Vic, donde tenemos la Babosa Morpha, que nos ayuda a descartar a uno muerto, que puede ser Tadius, puede ser Behemoth o Darkan, y pues con eso le sacamos value a nuestro deck, invocando monstruos muy fuertes en corto tiempo. Tenemos también la reanimadora, que nos ayuda a reírnos de los no muertos, un Tadius muy bueno es Darkan y otro es Tadius. Metemos también Sinfonía del Pecado, una legendaria muy buena, que las opciones están muy bien, puedes robar por ejemplo Tadius reduciendo su costo, puedes quitarle cartas del tope del deck al oponente, buffear esbirros, etc. Esta viene siendo parte de la combinación de fatiga de diablillos, que lo que hace es que resucita a 4 diablillos aliados que hayan muerto, y si lo hace infundido, si mientras está en tu mano han muerto 5 esbirros, le va a otorgar aparte 2-2 a cada uno. Darkan, que pues tiene roba de vida, y al final del turno hace 6 de año, que es uno muerto, que como ya comenté, hace buena sinergia con la Babosa, descartar a uno muerto, y cuando muere este pues va a invocarlo. Vengemoth, que invoca uno muerto del deck, que uno puede traer a Tadius o a Darkan, y pues Tadius que cambia cada turno, primero son costos impares, te van a costar 1, y en el otro turno los costos pares te van a costar 1, demanda nada más. Vamos a ir por unos combates para ver que tal funciona el deck, y vamos a por ello chicos. Primer combate que encontramos es contra un deck de Cazador de Demonios, Bibliotecaria me gusta para turno 1, lo demás no tanto, igual no importa que acá hay tantos esbirros, y aquí voy a meter turno 1, turno 2, 3 y 4, está bien, tenemos curva de mana entre comillas, turno 1, vamos a agarrar un poco de agüita, traigo Z, Diablillo Pandillero también entra muy bien, aquí el problema es si quiero el daño de fatiga de una, oh shit, yo creo que si, quiero hacer la mayor cantidad de daño que pueda, y ahorita esto, las reliquias, vamos a ver que reliquias saca, probablemente la que hace daño a los esbirros, fije uno daño dos veces, otra vez, bueno queda el 3-3 vivo, se ve mejor las reliquias de su deck, aquí el problema es que invoco solamente dos, pero son dos esbirros 3-3, igual y me gusta, vamos a esperarnos otro turno, para ver si podemos robar muchas cartas con Catastrofe, puedo hacer Círculo Mágico, junto con Catastrofe en el siguiente turno, y me gusta esa jugada, para poder robar, tu adversario, solamente puedo usar las cartas de los costados, fíjate que una carta del costado que tengo, justamente es esta, así que pues me vas a obligar a jugarla una vez, me hubiera gustado aguantármela un poquito más, pero igual entra en buena curva de mana con costo 4, no sabía que llegan a meterle a la fiscal en los decks de cazador de demonios, pero interesante, ahora puede activar justamente la reliquia, y vamos a ver cual tira, probablemente la de robo de cartas, es la que normalmente tiran, ok, la que es 3 de año, no mis esbirros, me va a barrer, bueno no me alcanza a barrer, de hecho, ok, golpeó con la esbirra, verdad, ha tirado dos de estas, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cartas, ok, lo acepto, y este, a mesa, aquí, voy a traer este, me gusta el, tirar la voz en el siguiente turno, si descarta el vehemoth, puede salir Tadius próximamente, va a ser un turno muy reactivo, aquí va a ser el que infligía año de todos, verdad, ah no, un poco atrasco no combatida, puede traer 3 diablillos, y luego pegar al último, supongo yo que, es lo que va a ser, me gusta la idea de tirar la voz, porque si lo mata, invoca el otro, puedo tirar después a la reanimadora, y poder volver a invocar lo muerto, igual a mí me gusta la idea, eh, una magia, ¿son muertos? no, no son muertos, poder de héroe, no, le salió la magia, ok, la va a tradear, yo creo que voy a invocar la voz, ok, me gusta el turno de este, salió Darkan, ¿cómo se dice? ¿ponuce así? Darkan Chase, sí, aquí lo que me preocupa, es justamente, qué tanto se van a invocar de esto, porque va a ser la que invoca a los esbirros, ¿verdad? me imaginaba yo, tengo que tirar esto, y ver si de aquí sale la que infliges ese año todo, es la única que me puede salvar, muy buena, sí salió, y me curo, van a lanzar tres reliquias, yo creo que si pudiera tirar los dos, estaría sencillo el juego, uno tiene, para poderlo, meter, y en el siguiente turno, tengo el turno reactivo, de poder volver a tirar otro, así que, yo creo que, uff, aunque todo depende, también que salga de ahí, va a robar, dos cartas, y se va a reducir su costa noche, aparte de que va a poder invocar los, ah, decía Torro 4, porque activó la locación, silencia a todos, tiene algo para infligir daño, y curarse, igual puedo tagar con ellos, no, no le convendría tanto, y aquí le gano, si puedo invocar al otro, ok, se curó 4, uff, igual está la opción, de bufear con los diablillos, es con la biblioteca vil, depredación, un año, todos dos veces, mata ahí, mata acá, y, aquí, sí, 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 uff, jejeje, yo pensé que me iba a poder ganar, oh, shit, no había usado el deck tracker, sorry, chicos, uff, estuvo muy, muy bueno, la partida, vamos a buscar otra, yo pensé que iba a perder, eh, lo bueno que la legendaria esa de la magia, me salió la que infligió ese daño todo, esa fue la carta que realmente me salvó la partida, si no, estaría perdido completamente, me salió Tayus en mano, junto con, junto con la babosa, eh, Tayus con babosa, yo creo que me lo quedo, esto no tanto, el círculo maligno, quiero buscar otros cortos, costos bajos, y sale sinfonía de pecado, igual a la mayoría de los, eh, uy, no, porque me salió el trono muerto, ahora no tienen tarjet los vegemot, por eso en la versión pasada, el deck que les mandé, no meto yo los, eh, meto yo otro, otro no muerto, que es el jinete, o ese tipo de situación, chicos, no tengo nada para meter, tendría la bibliotecaria en este turno, igual es de reliquias, no sé con el que jugué anteriormente, verdad, no, ok, vamos a invocar a este, nada más por invocar a un esbirro, reliquias, que reliquias va a tirar, la que invoca los espíritus, tengo que traer aquí uno, vamos a traer aquí, ni modo, siguiente turno puedo invocar a este, así que, todo va a depender de que tire esto, porque lo voy a revivir con la reanimadora, luego también puedo tirar el silence, eso sí me incomodaría el silence, si es que lo meten en el deck, ok, turno 5, vamos, que hay 8 cartas en mano, puede volver a activar la reliquia también, puede tradear, que se invoque y ver si tiene la que infligie daño, y matar a Tadius, la ventaja es que puede tirar esto junto con, Darkan probablemente en el siguiente turno, de hecho, sí, esto junto con esto, lo va a hacer, aunque lo traiga con el poder de héroe, va a activar la, la bóveda de reliquias, y va a activar la reliquia que hace daño a un esbirro, obviamente va a ser 3, 6, y luego 4, 8, va a pegar a la cara con la 2, 4, ok, supongo yo que sería esta la jugada de estos dos, siento que es lo único que me beneficia ahorita, la pregunta es, ¿tiene otra reliquia de esas? porque si tiene otra de esas, si me puede llegar a, a matar a los esbirros, su reliquia ahorita ya hace 5 de daño, creo, si hace 5, ¿no? Uf, la puedo buscar de ahí, no me jodas, que si la tenía, aquí, ok, igual no le alcanza a matar, ocúpate de otra cosa para poderla matar, algo que haga un daño a todo, robo una carta por cada esbirro que murió, y ya tengo lethal, así que GG bro, oh no, jajaja, ya me he emocionado, no, son 15 de daño ahora, ok, mira, ya que tengo esto, esto me va a dar la insuficiente, para poder bufear, y acabar la partida, igual tenía esto en caso de que no, para ver si podía bufearlo, pero, prefiero la segura, no la suerte, y vamos por un último combate, a ver que tal chicos, ha ido bien el deck, llevo 3 victorias al hilo, aunque han sido 2, 2, como se llama, 2 demon hunter, de reliquias, contra el deck, que control, siento que si se dificultaría, el deck como tal, tengo tallos en mano, yo creo que igual, y me quedo así, el diablillo pendillero, es el que no estoy seguro, quiero algo, ok, cambio un diablillo, por otro diablillo, muy bien, es un deck control, el de él, tengo poder de héroe, luego diablillo pandillero, o dependiendo que robe, también puedo meterle, con el esbirro, robo otro diablillo pandillero, así que va a ser, doble turno, diablillo pandillero, probablemente, uno, luego otro, junto con el, avisario, aquí de lavabosa, puede tirar a behemoth, de hecho, si tira a behemoth, igual y no me molesta, porque, va a sacar a darkhan, algo de 4 de mana, la que robo los hechizos, ah no, ok, igual le trae aquí, el problema, es que puede ser, el deck, que mete la legendaria, que activa, todos los, ah, los, estos esbirros, los esqueletos, y eso no me comendría, del todo, primero, vamos a tradear, por el caso, de que, vamos a hacer face, por el caso, de que llegara a matar, este, imagínate, si, llegaba a tirar, tadius, y atacaba, y luego, lo mataba a este, el tadius, lo iba a poder matar, fácilmente, a pegar ahí, y, ok, cóngela aquí, yo creo que voy a tirar esto, junto con esto, y voy a bufiar, menos diablillo, y voy a ir a la cara, ok, lo malo, es que tengo tadius, en malo, y no voy a poder jugarlo, ahorita, al menos, iba a acelerarme, a darkhan, uy, puede pegar aquí, y luego tirar la que inflige, dos daño a todo, invocar tres, tres, dos, dos, si lo va a hacer, no, ah, mira lo que sacó, vamos a ver, que creo que sacó, sacó, voy a este, o este, le voy más a la polimorfía, así que, ok, vamos a robar, ni modo, no hay mucho que hacer, vamos a ir face, igual si me lo transforma, no es el que es 100% relevante, la transformación, cuenta como no muerto, ahí si me hubiera preocupado, la que inflige tres daño a todo, oh shit, ya sabía yo, quedan un poquito sin fundir, el problema es que no tengo diablillos, ok, yo creo que más que robar o reducir esta carta, le voy más a descartarle, dos, dos, una cortada perfecta, cuatro, cinco, seis, otro elemental, prismático, chiste, todo, no puedo meter esto, yo creo que lo voy a meter, paparazzi también, ok, que mago control tan curioso, espero que esto me salve, no, no, me lo va a transformar, verdad, no le habrá salido, o que, está tardando mucho en hacerlo, yo creo que no le salió, o si le habrá salido, y me estás jugando nada más al loco, es que ya le había salido, uno más, si, es que no tengo ninguno muerto, ahora vamos a hacer esto, hago esto, hago esto, y me voy a medio morir, y no tengo nada más que jugar, yo creo que es GG, la verdad, no tenía que hacer ni jugarlo, me transformó los dos, no muertos, en, en esa cosa, justamente desvaloré la carta ocupada, para, hacer eso, si he perdido o no muerto, hubiera muerto, válgame la redundancia, hubiera podido haberlo revivido, con la, con la esbirro de costo 5, y me confié, de hecho, no, no robé el Darkan, con la, carta que reduce el costo, porque pensé, que probablemente, podía haber, sacado provecho de otra manera, a Lagarten Deck, con los Behemoth, dejo uno, o no, es que voy a quitar todo, porque luego pasa que, me quedo uno, y robo otro de las cartas, por ejemplo, Tarius, la carta uno, por favor, costo uno, nada, tirar esto, en el siguiente turno, esto, luego esto, me está tocando, contra casi puro, Demon Hunter, ¿está de moda, el Demon Hunter, ahora o qué? ¿está de moda, 7 cartas en mano? ok, 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 vamos a leer, de ir por esto. Probablemente tenga algo para limpiar, la verdad, pero, pues X, ¿no? Por favor, algo de robo de cartas o algo para bustear. Igual y robo. Buir face. Se va a bufear el diablillo travieso. Me da los dos. Lo bueno es que tengo cartas en mano como para poder tirar esto. Podré traer aquí... Voy a tirar esto junto con esto, ¿no? Ok, va a tradearme él por su cuenta. Qué curioso. Yo pensé que iba a ir face. Puedo meter este y tirar esto. Yo creo que es de reliquias. Le voy a que sea reliquias, de hecho. Voy a meter esto, aunque yo sé que probablemente lo voy a matar. Siguiente turno tiro esta. Posteriormente puedo tirar este. Con el 3-1, tradea, se muere su esbirro. Va a la cara con poder de héroe. Le quedan 5 de mana. Puedo hacer varias cosas con 5 de mana. Desperdicio el turno, ¿por qué? No tengo idea. Pues yo voy a hacer esto. ¿Será un BIC? Si es un BIC, ¿por qué hizo eso? No entiendo. Ok. Se golpeó bastante. Aquí, de hecho, me gusta la idea de hacer esto. Más que esto, me gusta la idea de hacer esto. Busteo aquí. Erro buena carta. Igual ya tengo el siguiente turno si puedo meter esto. Porque va a revivir a la darkhan y va a hacerse ese daño a la cara. Aquí todo va a depender de qué tenga en la mano. Puede tirar el de daño de hechizos y... Barrerme mesa, ¿no? Sí, obviamente. Va a tirar por el de héroe, va a traer ahí. Wow. Le va a haber dolido bastante eso. Voy a invocar dos de las esbirritos pequeños. Yo tiro este. Y no puedo tirar nada más por el caso de que pase otra cosa. Pero pues puedo tirar esto, ¿no? Ahora esto se va a bustear, así que me conviene. Igual tengo para tirar a la otra animadora y volver a tirar a otro darkhan en mesa. Puedo bustear también como tengo ahorita la biblioteca vil. Aunque todo va a depender de que sí puede curarse con la arcanista. Y sí, sí se curó. Ok. El problema de su curación actual... Es que... Voy a poder invocar esbirros más adelante. ¿Se me antoja meter estos dos? ¿O meto Tadius? ¿Meto estos dos? ¿Meto a...? Busteo aquí a... A este, supongo. ¿Y meto este? Otro que inflige daño a todo, ¿verdad? Eh, no lo alcanzó a matar. Puedo tirar esto ahora. Robo las cartas a reducir su costo. Puedo tirar esto. Esto junto con esto, de hecho. Aquí el problema es las reliquias que pueda tirar en este turno. Junto con la locación. Podría ser muy bueno. Roba dos, se redujo su costo en tres. Va a pegar al esbirro con menor salud. Loot. Aquí puede atacar otras cuatro veces. Probablemente. Refleje cuatro. Va a pegar al 5-1. Agrega copias de las cartas de la mano. Ahí era lo que me preocupaba. Ahí tiene también el que hace daño de hechizos, ¿no? No daño a todo. Voy a atacar al 1-1. Ah, no, ¿por qué? Dos espíritus. Voy a atacar al 1-1, ahora sí. Tengo 14 daños el problema. Refleje dos. Lo va a tradear. Sigue sacando cartas, no me jodas. Ok, ¿por qué pego así? Refleje tres. Al 1-1, por favor. Gracias. Ah, ok. Voy a pegar dos veces, no me jodas. Todo lo que tiró. Ok. Poder de héroe. Voy a pegar cuatro. Supongo que voy a la cara. No tengo nada más que hacer. Los problemas son que tiene muchas cartas en la mano. Con costo reducido. Tiene daño de hechizos. Tiene los dos de nuevo. Así que GG. Bueno, chicos. Hasta aquí voy a dejar el video. Una lástima es la última partida. Pero, pues, ¿qué iba a hacer? Lo intenté, lo intenté. Pero no. No se pudo. Bueno, chicos. Hasta aquí el video. No olviden de suscribirse, por favor. El botón está en la parte superior derecha. Digo, perdón. En la parte inferior derecha. Y, pues, ya saben que quiero hacer un pequeño sorteo. Cuando lleguemos a 500 suscriptores. De probablemente 2,000 runas. ¿Se me olvida cómo se llama? De las... De esto. De las piedras rúnicas. Unas 2,000. Para que se compren algo. Ya que lleguemos a 1,000. Pues, ya veo así. Regalo las 5,000. Y así sucesivamente. Y, pues, espero que les estén jugando. Gustando los videos. No todos son 100% competitivos. Pero hay varios que están bastante divertidos. Y nos vemos hasta la próxima, chicos. Hasta luego.